hola cómo les va bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alejandro y hoy día martes 28 de noviembre ha salido el número 12 de la colección de DC comics de la nación que es así que empecemos bien acá tenemos el fascículo y yo sé que hay algunas personas que ya están notando cosas hay algunas personas que lo fueron viendo que es que el fascículo no coincide con la figura así que ahora vamos a estar hablando de eso primero saquemos lo de la cajita del blister hay gente que pensaba directamente que el modelo que iba a salir era el del fascículo y no el que vino finalmente sí por lo tanto esto es una pequeña pequeña sorpresa algunos dirán pero no lo saqué es el blister no ves que se va a dar cuenta que es raro y que vino a otra y no la del muñeco y no porque tengo el vídeo para probarlo y lo estoy firmando así que iba a quedar en youtube así que queda para la posteridad de gente para mí para prácticamente todos los coleccionistas que están siguiendo esta colección porque coleccionan en que no viene la misma bien joya tenemos por un lado acá a batichica y por otro lado tenemos el fascículo de batichica ahora cuál es la diferencia porque batichica se ve tan diferente acá bueno para empezar esta la del muñeco que nos vino que es ese 17 es ese 17 y abajo lo dice es barbara gordon babs como le decimos es la hija del comisionado comisario de policía gordon mientras que esta es otra que se llama cassandra kane si no recuerdo si esta es la segunda o tercera batichica la verdad esa yo suelo saber bastante de ese pero eso se las debo porque nunca le seguí mucho la pista a esto si sé que hubo tres batichicas podríamos contar cuatro porque creo que la que fue luego la cazadora también pasó por su rol de batichica si la primera fue babs como la tenemos acá y no me acuerdo si esta fue la segunda o la tercera me parece que fue la segunda cassandra kane así así que vamos a mostrar un poquito no una digna sucesora que dice cassandra kane no es la primera batichica claramente pero no hay duda de que es el personaje más convincente que haya vestido jamás el traje del murciélago richard burton narra la tragedia y redención de la segunda batichica es la segunda entonces la tercera es stephanie brown que también utilizó un manto de robin y que también se llamaba spoiler alert spoiler si es el nombre del personaje recuerden que en inglés el término spoile es arruinar de ahí que viene el spoiler el arruinador sí bueno cuenta acá un poquito de la historia de cassandra kane historias clásicas de batichica pero historias clásicas de batichica aliados y enemigos bueno night wing bárbara gordon acá está babs después de que le peguen de que guasón le pega un tiro en la novela de la broma asesina es ese caso bastante particular de bárbara gordon porque resulta que después de que alan moore decide dejarla a ella paralítica en esa novela gráfica en dc deciden hacer es historia parte del canon o sea parte de la seguidilla de historias parte del universo real en los cómics y termina por convertirse en oráculo que es lo que si alguien sigue la robert en este momento lo mismo que está haciendo overwatch el personaje de felicity con el team arrow si ella desde las computadoras le va tirando todos los datos a batman y acá da datos sobre la creación de cassandra kane y esto es muy interesante para aquellos que no conozcan nada de cassandra kane pero pero no es el personaje que nos compete así que vamos al personaje bueno desde fuera yo les puedo decir que les anticipo que me ha gustado la pintura si así que ahora lo que voy a hacer vamos a desencajarla como solemos hacer si este voy a hablarles un poquito también de bárbara gordon bueno no hay mucho que decir ella es la primera batgirl de del universo de batman es la hija del comisionado gordon y ella no es que fue reclutada por batman sino que ella después de ella empezó así resulta que tenía una fiesta de frases a la que iba a ir y a ella le encantaba el personaje de batman sí porque lo consideraba un tipo que se lleva al que admirar no un tipo honorable demás y mientras iba a esta fiesta de frases resulta que se cruza con una especie de crimen en cuestión creo que estaban asaltando un coche iba no sé si estaban tratando de secuestrar a alguien y ella como él siempre fue muy buena gimnasta y demás este y aparte tiene el mismo sentido de la de servicio que el padre que el comisionado gordon entonces ella decide agarrar y bueno y solucionar el tema de de lo que estaba sucediendo no que resulta que ese mismo no sé si era un secuestro o algo por el estilo se cruza con el mismo batman que está tratando de resolver el mismo caso y ella se identifica como batichica así de de cara dura nomás y bueno y así después empieza le gusta la idea de luchar contra la injusticia y empieza su recorrido como heroína si no como la droga sino como una héroe pero femenina no heroína por si no lo entienden perfecto aquí tenemos a bad girl a ver vamos a o si ahora como verán tengo nueva cámara así que les puedo mostrar estas cositas así a ver si puedo poner un flash ahhh si flash bien acá podemos ver a bad girl está muy prolijamente pintada miren esos ojazos como le hicieron las pestañas todo bueno ahí esas pestañas están como medio fuera del ojo no pero de este lado están mucho más lindas igual está bueno el detalle está muy prolijo pintado el bat y el símbolo del murciélago si bueno la cabeza está claramente hecha aparte de la figura junto con la capa y el pelo está está dentro de todo muy muy prolijamente pintada solamente hay un pequeño detalle que se le va en la bota un poquito la pintura y acá que se le fue un poquito el negro hacia 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 la bota no pero más allá de eso la verdad junto con rey al gul muy bien hecha si los labios todo la verdad me encantó una de las mejores hasta también hasta la fecha junto con rey al gul ehhh harley quinn deathstroke y green arrow la verdad las mejores hay el pingüino obvio si como había dicho es una ese 17 ahí lo pueden ver logo nuevo de dc bueno fíjense ya como te miras a babs hola babs qué les ha parecido la figura a ustedes yo la verdad estoy con ten ti si mo bueno con esto va terminando el vídeo por ay bueno esto ha sido todo por hoy me despido junto acá con babs con barbara gordon que la verdad que me ha gustado y mucho en la figura de esta semana así claramente los que ya conozcan de esto y demás y no consideran que pueda ser muy especial que venga con un fascículo aparte la revista de de cassandra kane les va a importar una pasa de ovo una fruta de llantada y por qué digo eso claramente porque se suele decir me importa un rábano me importa un cuerno me importa una mierda y porque eso no le importa a nadie y la fruta de llantada la verdad que es algo que molesta igual que la mierda este en el pan dulce ahora que se acercan las fiestas y además las pasas de uva yo no sé por qué le ponen pasa de uva el pastel de papa las empanadas son feas las pasas de uva denme una uva de verdad y me la como de postre pero no una pasa de uva no sé qué opinarán a ustedes están a favor o en contra les gusta o no las pasas de uva la fruta de llantada les gustó el personaje de barbara gordon les les tocó buena la figura les tocó diferente qué tal estuvo por favor póngame todo en sus comentarios si y si les ha gustado además póngale un like al vídeo compartan lo para que más gente conozca este trabajo para que más gente conozca estas figuras y suscríbanse al canal para más vídeos además al lado del botón de suscribir hay una campanita si en que si ponen ahí les va a llegar una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo si para los que están siguiendo el arrovers esta semana se está haciendo la crisis en tierra x que comenzó ayer a la noche con supergirl y con arro luego por lo general arro siempre se emite los jueves pero esta semana por este evento lo cambiaron de día creo que un warner en argentina se va a emitir recién la semana que viene pero bueno los que lo ven por internet o los que están allá en eeuu si lo pueden ver este ayer ya se han estrenado los primeros dos episodios que más esta semana también sale el personaje de deadpool de las figuras de marvel 3d heroes y además mañana también va a salir el nuevo tomo de de la colección de desees al bat que va a ser batman detective parte 1 del cual también voy a estar haciendo un vídeo de deadpool también por si se lo preguntaban deadpool es otro personaje que me gusta pero no les voy a contar mucho de eso así que eso lo voy a dejar para el vídeo de deadpool propiamente dicho por cierto soy parte de un grupo muy genial de personas todos coleccionistas dentro este que ha creado el señor mix del canal mix unboxings y reviews así que les voy a dejar el link del grupo abajo también en la descripción para que puedan entrar y enterarse más sobre todas estas colecciones por lo general los que estamos ahí siempre compartimos mucha información así que bueno hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo un saludo bárbara coincidirá conmigo que las frutas avellantadas son lo más horrible que le pueden poner el pan dulce ahora que se acercan las las fechas de fiestas y las pasas de uva loco porque le ponen pasas de uva al pastel de papa y bárbara porque le ponen y a las empanadas la comida agridulce no tiene sentido es dulce o salada una mezcla es algo es una aberración así que por favor dejen de ponerle aceitunas al pastel de papa perdón aceitunas no pasas de uva y dejen de ponerle fruta avellantada al pan dulce